Hola Ana, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy, que originamos desde el Museo de Arte Religioso, un lugar visitado durante la Semana Santa. En Noticias Locales hablemos sobre el atletismo local, que está siendo fortalecido gracias a los entrenamientos en las categorías menores. El proceso del atletismo en Sonson se fortalece durante este 2022 en sus diferentes categorías, brindando al Deporte Base todo su potencial para la formación integral de sus deportistas. Arrancamos con un proceso con niños muy pequeños, la idea es empezar con las bases a fortalecer cada día más, tenemos las categorías de los niños juveniles, prejuveniles, estamos trabajando muy juiciosos, con mucha gana, con mucho empeño, la idea pues es que cada día fortalezcamos más estos semilleros, estamos trabajando los martes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde, estamos trabajando en 3 horarios, de 3 a 4 con los niños infantiles, de 4 a 5 con los prejuveniles, y de 5 a 6 ya con los juveniles y con los mayores. De todas maneras pues se viene haciendo un trabajo también en todas las instituciones, estamos llegando pues también a todas las instituciones con estos trabajos, estamos trabajando pues con la iniciación con todos los niños de preescolares, con los niños de primero. Se espera para este año fomentar las salidas a otros territorios, para aumentar el fogueo deportivo y así el nivel del atletismo local. No pues Johan, seguir trabajando, digamos participar este año también pues en los diferentes eventos institucionales, los escolares, intercolegiados, departamentales, de todas maneras tenemos una buena base, tenemos digamos este año ya la oportunidad pues de participar digamos en otros eventos diferentes, porque digamos que con la cuestión de la pandemia pues estuvimos muy relegados y muy quietos, entonces pues la idea de este año es participar en diferentes eventos y desde ahí fortalecer mucho más a todos estos procesos, y que los niños tengan más posibilidades de pronto de competir en otras partes, para votar digamos como ese miedo escénico que mantienen ellos, porque solamente pues de pronto hacemos a veces competencias aquí internas, la idea es como tratar de salir a otros municipios, para que estos niños van adquiriendo más experiencia. Las inscripciones para quienes estén interesados siguen abiertas, mayor información en la Ciudad de la Educativa y Cultural del Lago.